Saludos amigos a este su canal, Team Urbano, antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos. El video de hoy se trata sobre la gran polémica que hay entre J Balvin y Shakira, se trata de que J Balvin se ha metido en un pequeño problema por una risa exagerada y unos comentarios fuera de tono al referirse a Shakira en una entrevista con Billboard en la que también estaban Maluma y Black Eyed Peas, de hecho el motivo de esta charla es el último disco del grupo que cuenta entre sus colaboraciones con Shakira, J Balvin y Maluma, entre colombianos anda el juego, por tanto pues los tres son de dicho país. En una plática virtual la periodista Leila Cobo pregunta a Will I am de Black Eyed Peas con quien de los dos presentes tuvo que ser más flexible a la hora de componer, con J Balvin o Maluma. Inesperadamente Will I am responde que Shakira, lo cual lleva a J Balvin a carcajearse con la típica risa que nadie espera y que provoca cierta sensación de incomodidad en los demás. Nunca he trabajado con ella, pero supongo que así debe ser, añade entre risas J Balvin. Comenta entonces Will I am que ha aprendido mucho de Shakira y que ella trabaja por un sistema de puntos para señalar lo que no le gusta. J Balvin no puede contenerse y lanza otra broma sobre lo supuestamente difícil que sería avanzar en el sistema de puntos. Entonces te hace volver al punto uno. El ambiente es en todo momento distentido y de aparente camaradería, pero J Balvin ha provocado una gran controversia en las redes sociales con su actitud, hasta tal punto de convertirse en una de las tendencias mundiales. El tono de J Balvin ha provocado una gran controversia en las redes sociales con su actitud burlona después de la entrevista que realizó Billboard. Y ahora, ¿quién saca a J Balvin de este gran lío?